En ella, pensame en cuando voy a verla para decirme lo bella Que lucía la noche aquella cuando hacemos el amor En la cena no En la cena ¡Suscríbete al canal! 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 Time we trust message this crazy for Bill in the music just filling herself it should ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por más que pasen los años, mi corazón es un balabundo Por el mundo haciendo daño, insoportable este dolor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!